Gastronomía, cultura, tiempo, salud, Almería lo tiene todo. Así es como lo han definido un conjunto de empresarios y autoridades de China que están visitando, a través de un fan trip, la provincia respaldados por el Servicio Provincial de Turismo para familiarizarse con ella tras los objetivos fijados. Estamos postrando todos ambos gobiernos para llegar a un propósito de colaborar. Estamos disfrutando mucho en estos días la experiencia que nos ofrecen Almería. Una semana llena de visitas que han hecho que Almería y Jainan se conviertan en hermanas y es que la apuesta que quieren llevar a cabo es potenciar el turismo de salud, eligiendo nuestra ciudad como la primera en su proyecto. Todos los elementos que tiene esta provincia tan singular, que algunos de ellos ya los conocéis porque ya habéis visitado algunas infraestructuras clínicas, habéis visitado agricultura, habéis visitado y habéis podido comprobar la gastronomía y también, por supuesto, la cultura. Y, por supuesto, en representación de todos los almerienses, de todos los habitantes de la provincia de Almería, también tenemos mucho interés en conocer como una provincia hermana la provincia de Jainan para poder intercambiar esas experiencias de un sitio y de otro sitio como es la provincia de Almería. Una unión de intereses que puede crear una serie de beneficios para ambas ciudades. Un proyecto que desean desarrollar para comenzar a trabajar juntos y unidos.